Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. Completamos los cuatro valores de Real World Asset con otros cuatro para hacer un análisis un poquito más completo. Entonces este index era 850 millones de tokens, 135 millones de capitalización, una muy buena pinta de gráfica, ¿vale? El mínimo lo tuvo a 0.05, ya llegó a 0.28 y ahora está corrigiendo. 0.16, donde estamos ahora. Compraríamos. Nuestra idea es que sí, nuestra idea es que sí, ¿vale? Seguramente las zonas más interesantes, lo vamos a ver en Mexte, todos cotizan en Mexte. Fijaos, la zona de compra claramente es este rectángulo, ¿vale? Esta zona de aquí, evidentemente nos tenemos que ir al punto medio, que donde está ahora 0.16 o 0.15. Aquí empezaremos a comprar y compraríamos entre 0.20 y 0.10. Objetivo, pues, hombre, el 1 nos parece una salvajada, pero seguramente el 0.5 es bastante, el 0.4 es bastante interesante, se quedaría un por 2, ¿vale? StrikeX, 800 millones de tokens, 67 de capitalización, bien, perfecto, muy bien, mucho mejor, ¿vale? El gráfico un poco extraño, pero bueno, el gráfico lo vemos bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. ¿Dónde, por qué? Pues porque el mínimo lo ha tenido aquí en la zona 0.2, 0.02 y el máximo, vamos a abrirlo en Mexte. ¿Vale? Lo vamos a abrir en Mexte ahora mismo y vamos a ver qué hacemos con él, ¿vale? ¿Qué hacemos con él? Pero este nos gusta, o sea, nos gustan estos porque han pegado la subida, están corrigiendo y esperamos, buscamos siempre una segunda subida. Entonces, este, ¿dónde compraríamos? Entre 0.07 y 0.05, sería un poco, a ver si ya salió el gráfico. ¿Vale? Aquí, lo haríamos aquí, entre 0.07 y 0.05, sería un poco nuestras zonas de compra, ¿vale? ¿Objetivo? Pues el 1, el 1 que le podría llevar fácilmente a los 800 millones de capitalización, pero bueno, nos conformamos con un por 3, a 0.02, que serían más o menos 200 millones de capitalización. Bueno, Yodkify, 500 millones de tokens, bien, ha tenido la primera subida, siempre nos gusta esa primera subida, y ahora vamos a buscarle la segunda subida al objetivo, al 1, 1 por 3. Con lo cual se puede comprar algo ahora, vamos a ver el gráfico en mes C, en mes C la verdad que lo tiene todo, estamos un poco flipados. Vale, entonces, vamos a ver si, aquí a ver dónde estamos, colocaríamos órdenes de, compraríamos una parte ahora 0.034 y luego 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10 y 0.05. ¿Por qué? Porque esperamos una caída, ¿vale? Esperamos una caída, con lo cual nosotros lo que hacemos es colocar órdenes, no una caída, a ver, caídas de estas que llega uno que vende mucho y se lleva el precio hacia abajo, con lo cual, pues tú entre 0.03 y 0.00, entre 0.33 o 35 y 0.10, pues colocas órdenes en los diferentes precios y te llevas un poquito, con lo cual, luego cuando suba, pues lo sueltas todo y ya está. Objetivo, el 1. Objetivo, el 1, que serían 500 millones, así que fantástico. Y ya por último, factor de factor, 300 millones de tokens, 38 de capitalización, salió en la época del máximo, con lo cual, para nosotros, todo esto es como si no existiera. O sea, realmente, el gráfico es este. ¿Por qué? Porque lo anterior es como si sales en la época del bug, con lo cual, ahí cuelas un precio fantástico, pero vamos, estás engañando a la peña. Entonces, el objetivo, el 0.1, o sea, 1 por 5, fácilmente, se puede comprar donde está ahora, ¿vale? Fijaos, se puede comprar donde está ahora, entre 0.10 y 0.15, y el objetivo, el 1, llegar a los 300 millones, bueno, el 1 no, el objetivo de 0.60, llegar a los 200 millones. O sea, que esta también nos gusta, nos gusta bastante. Se puede ver en MEXC, que es el exchange de los oportunidades, bueno, bonito, barato, por el 0.10 de comisiones, barato, vamos, barato. Evidentemente, si mueves mucho, pues seguramente conseguirás mejores oportunidades, pero creo que está muy bien. Entonces, vamos a esperar a que acabe cayendo con el R6 sobrevendido, ¿vale? En esta zona de aquí. Y compraríamos, este es el bus, este es el tema de los bus. Compraríamos, Compraríamos en esta zona, ¿vale? Vamos a añadir esta zona. En esta zona de aquí, sería en esta zona de compra. Y con esto, pues nos aseguraríamos un precio fantástico. Objetivo 0.6, 0.7, 200 millones de dólares. Y tenemos un buen proyecto, muy buen proyecto, interesante. Todos estos, esta es la red Binance, esta es la red Ethereum, esta es la red Binance y esta es la red Ethereum. Bien, proyectos buenos, ¿vale? Proyectos de 50, 100, 200 millones, objetivo el millón, en los mil millones. Pero bueno, con calmita, ¿vale? Y en el segundo movimiento alcista de mercado. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!